Imagina hospedarte en un hotel en donde la realidad y lo virtual se unen. Levenverse es el primer hotel en el metaverso que te permite hacerlo. Por entre 230 y 500 euros por noche, puedes sumergirte en un mundo virtual lleno de lujos y experiencias únicas. Aunque la idea de un hotel en el metaverso podría sonar a un juego de video, Levenverse desafía las expectativas. Con su arquitectura futurista y jardines tropicales virtuales, este hotel redefine la experiencia vacacional. Situado en Fashion State en Decentraland, este hotel virtual ha sido diseñado por arquitectos profesionales. Ofrece sorteos, actividades físicas y hasta meditación. Todo desde el metaverso. Pero eso no es todo. Levenverse cuenta con una galería de arte visual donde artistas y creadores pueden exhibir y vender sus obras en formato de NFT, siguiendo el modelo de las galerías en el mundo real. Además, está considerando implementar pagos con criptomonedas. Este es un vistazo al futuro de las vacaciones. ¿Te atreverías a vivirlo? Únete con nosotros mientras exploramos Levenverse y las posibilidades del metaverso para el turismo. No olvides suscribirte, dar like y compartir.